Ciudadanos de Rock and Wrestling nos encontramos aquí en Valparaíso Lucha Libre junto a uno de los luchadores que hoy se enfrenta a Saddam y a Peretti a Peretti, bueno, él es Pirbo, así que queríamos saber y que nos comentara a los ciudadanos cuál es tu expectativa en esta lucha y cómo te vas a enfrentar a prácticamente los más repudiados de Valparaíso Lucha Libre Bueno, partiendo, me obligan a ser pareja con Tuféis, que es el actual campeón de los cerros yo era el 2013, el 2014, me lo quitó con trampas y por capricho de Saddam nos obligan a ser pareja Nuestra relación es pésima, no nos llevó bien, de hecho en la última pelea él terminó golpeándome al final simplemente para hacer la cuenta de él, pero como nos enfrentamos ahora, como decís tú, a los más repudiados de Valparaíso, igual le tengo fe a que nosotros podamos llevar adelante la pelea porque de verdad quiero ganar, no quiero volver a ser humillado por esa gente Ya que me cuentas que estás prácticamente en desventaja en esta lucha Son tres tigres que van a estar arriba del ring y Tuféis no sé qué reacción va a tener si va a querer enfrentarse a sus compañeros o se va a ir de nuevo en contra mía Cuéntanos a los ciudadanos, para los que no te conocen, cuál es tu nombre y cuál es tu estilo de lucha Bueno, yo soy Piro, mi estilo de lucha es técnico, volador, ya llevo dos años tengo una dura competencia con Choco, de acá también de Valparaíso y buscamos siempre ver quién es el más volador de acá de Valparaíso Ahí ya tenemos a Choco y a Piro, pero eso mismo te iba a preguntar y a comentar de que es una competencia sana lo que hemos visto Oye, y bueno, un mensaje a los ciudadanos de cómo va a enfrentar la lucha de hoy y el evento de hoy, por supuesto Yo vengo más que motivado, he estado entrenando todo el mes Quiero ganarle realmente a Sanami Peretti Bueno, eso es todo con Piro y vamos a seguir aquí, por supuesto, en Valparaíso Lucha Libre ¡Gracias! ¡Grah! ¡Gracias! 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 ¡어주滿an! Cuando las fuerzas de esta ocasión fue, tenbuilt a todos los objetivos, los hombres estratégicos de la de la violence y la guardia de estos si milenios. ¡Gracias! 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 ¿Chicos, chicas? No ha pasado nada, no ha pasado nada. ¡Muchas cosas a todos! ¡Gracias a todos! ¡No hay ganas! ¡Gracias a todos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!